La Coordinadora Nacional del Partido Compromiso País, Olga Morey, ratificó el apoyo a la defensa de la soberanía y del territorio esequivo. La Guayana esequivo es parte de nuestra identidad como venezolanos, es nuestra historia, es nuestras raíces. No podemos permitir que lo que nos pertenece sea disputado por otras naciones. Debemos protegerla con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros argumentos. Nosotros como nación debemos hacer respetar nuestra capacidad de soberanía, nuestro territorio y hacer valer lo que nos corresponde como venezolanos. Igualmente la dirigente llamó al diálogo y al respeto mutuo. Porque aquí yo estoy segura que los venezolanos no nos sentimos ni de derecha ni de izquierda. Algunos estamos con una forma de hacer política y de hacer el trabajo contundente, social, y otros estamos en otro camino. Pero al final nuestro objetivo es una nación próspera. La Coordinadora Nacional del Partido Compromiso País hizo un llamado a la máxima participación en el próximo referéndum consultivo el 3 de diciembre y defender lo que por derecho y por historia nos pertenece. En la cámara de Carlos Romero, Nadesca Álvarez González, La Noticia.